Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme y en esta ocasión me encuentro aquí nuevamente en la farmacia de CVS, ya que les estaré compartiendo una segunda compra. Estos especiales están vigentes ya a partir del día domingo 23 de mayo y finalizarán el día sábado 29 de mayo. Ya les compartí mi primer compra de CVS y aún no han visto ese material. Al finalizar este video les dejo una tarjetita. Ahora bien, vamos a dar inicio. Esta semana tenemos una oferta donde participan los productos Iris Spring. Estos están en promoción a 3,99. La oferta es compra 2, recibe 2 en Extra Books y es límite de 3 por tarjeta. En esta ocasión se nos anuncia que están participando las botellas de enjuague del cuerpo Iris Spring de 15 a 18 onzas y también participan estos paquetes de 6 barras de jabón Iris Spring. Como les comento están en promoción a 3,99. En esta ocasión yo me voy a llevar lo que son dos de estos paquetes de 6 barras en promoción a 3,99. Son 7,98 ya que el sistema de CVS me asignó un cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en dos productos. Luego de aplicar ese descuento espero pagar 4,98 pero voy a recibir dos en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa la compra me queda por 2 dólares con 98 centavos o haciendo cada paquete de 6 barras de jabón a 1 dólar con 49 centavitos. Aquí adicional si usted tiene algún cupón de la máquina roja que le diga por ejemplo 2 dólares de descuento cuando gasta 6 en enjuague del cuerpo o paquetes de barras de jabón lo puede combinar para que le quede a un mejor precio. Pero continuamos ya que también voy a estar realizando la oferta en las pinturas del cabello de L'Oreal. Esta semana los productos están que al comprar 2 va a recibir 6 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que están participando las pinturas del cabello L'Oreal Preference y también participan lo que son las pinturas del cabello L'Oreal Excellence. De hecho aquí ya están marcados los productos con las etiquetas. En lo personal en esta ocasión yo la oferta la voy a estar realizando con estas pinturas del cabello L'Oreal Preference ya que para ellos recibí un cupón de la máquina roja. Ahora bien aquí estos productos cuestan 8.29. Si agrego dos de ellos a 8.29 son 16.58. Para las pinturas del cabello L'Oreal recibimos cupón manufacturero en el libro del 6 del 16 de mayo. Este con valor de 5 dólares de descuento en dos pinturas del cabello. Adicional recibí un cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento para estas pinturas del cabello L'Oreal Road Rescute. Así que ahí serían 9 dólares en descuento. Luego de ello toca pagar 7.58. Espero recibir 6 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa la compra me queda por un dólar con 58 centavos o haciendo cada pintura del cabello a 79 centavitos. Lo mejor de todo que aquí voy a estar acumulando 16.58 para el club de belleza. Y estas dos pinturas del cabello se me van a ir al acumulado del programa El Air Color de CVS. Que de hecho ya nada más me hace falta una pintura del cabello para poder reclamar mi producto gratis. Ya me van a dar el cupón para reclamar la pintura del cabello gratis. Así que me parece que es una excelente oferta. Pero vamos a continuar ya que también voy a realizar la oferta donde están participando los productos colgate. Específicamente el enjuague bucal de 500 ml y los cepillos dental manual. Estos están en promoción a 4.49. La oferta es compra dos, recibe cinco en Extra Books. La oferta es límite de dos por tarjeta. En esta ocasión yo la oferta la voy a estar realizando con las botellas de enjuague bucal colgate. Estos son los de 500 ml. Como les comento están en promoción a 4.49. Así que en los dos productos son 8 dólares con 98 centavos. Para el producto enjuague bucal colgate recibimos cupón manufacturero en el libro de El Smart Source del 23 de mayo. Estos cupones con valor de un dólar en un producto. Vamos a aplicar dos cupones si no hay problema ya que el límite del mismo nos permite aplicar dos cupones idénticos por día. Así que aquí serían dos en descuento. Luego de ello paga 6.98. Recibe cinco en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa la compra nos queda por un dólar con 98 centavos o haciendo cada producto a 99 centavitos. Acá si usted tiene cupones de la máquina roja como ser dos dólares de descuento cuando gasta seis enjuague bucal puede combinar. Yo este producto lo voy a combinar con otra oferta pero se los estoy mostrando de forma individual porque no sé si ustedes tienen el mismo cupón. Bien otra oferta que voy a realizar aquí están participando selectas pasta dental colgate opti white total max y dos en uno. Están en promoción a 3.99. La oferta es compra dos recibe cuatro en Extra Books y el límite de dos por tarjeta. Aquí les muestro que las colgate total que están participando son los productos de 3.3 onzas. Aquí están marcados ya con las etiquetas. Yo en lo personal me voy a estar llevando lo que son las colgate max. Estas que son de 6 onzas. Así que en dos productos en promoción a 3.99 son 7 dólares con 98 centavos. Para estas pastas dental yo tengo un cupón manufacturero digital en la aplicación de CVS con valor de 3 dólares de descuento en dos. Luego de ese descuento toca pagar 4.98 pero recibo 4 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa la compra me queda por 98 centavos o haciendo cada pasta dental a 49 centavos. Ahora bien como les comenté yo tengo un cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento cuando gasto 25 dólares en productos colgate. Así que aquí voy a combinar la oferta de los enjuagues bucal en los dos. Son 8.98 y las pastas dental colgate max el límite de la oferta es de 2. Así que yo voy a hacer el máximo de esta oferta. Estoy agregando 4 pastas dental en promoción a 3.99 son 15.98. En todos los productos son 24.94. Voy a aplicar los cupones de un dólar para los productos enjuague bucal colgate que recibí en el libro del Smart Source del 23 de mayo. Para las dos pastas dental colgate voy a aplicar el cupón digital de 3 en 2 y para los otros dos productos voy a aplicar dos cupones que recibimos en el libro del Smart Source del 23 de mayo. El límite del cupón es de dos cupones idéntico por día así que no hay problema. Adicional voy a combinar el cupón de 5 dólares de descuento cuando gasto 25 en productos colgate que es cupón de la máquina roja. Aquí mi total en descuento son 12 dólares. Luego de ello espero pagar 12.94 pero voy a recibir 5 dólares en extra books por comprar los dos enjuague bucal colgate y como estoy realizando dos veces la oferta de las pastas dental colgate max espero recibir un extra books con valor de 8 dólares así que el total en recompensa serían 13 dólares en extra books. Si se los resto a los 12.94 que me toca pagar estos productos me quedan gratis más una pequeña ganancia de 6 centavitos. Así que si ustedes tienen estos cupones vamos a CVS por productos de cuidado oral colgate completamente gratis. Y muy bien prácticamente estas son las ofertas que voy a estar realizando en esta segunda transacción. Les muestro aquí el precio final de la compra por si ustedes tienen los mismos cupones y quieren realizarla tal cual. Bien en todos los productos el total a pagar son 49 dólares con 50 centavos. Estoy aplicando un total de 24 dólares en cupones de descuento. Luego de ello espero pagar 25 dólares con 50 centavos. En este momento espero recibir un total de 21 dólares en extra books. En mi primer compra en el club de belleza dejé un acumulado de 25 con 75 en estas pinturas del cabello de l'oreal que son las que califican para el beauty club. Estoy gastando 16 con 58. Ya en el total quedan 42 dólares. Así que prácticamente dentro de dos días espero recibir 3 dólares en extra books por parte del beauty club por gastar 30 dólares en productos que participan del mismo. Así que el total en recompensa serían 24 dólares en extra books. Si se los resto a los 25 con 50 que espero pagar la compra me queda por un dólar con 50 lo que son 10 productos o haciendo cada uno de ellos a 15 centavitos. Así que en este momento voy a ir a pagar y ya luego regreso para mostrarles el recibo y comentarles cómo me fue si se aplicaron los cupones. Y muy bien ya pagué. Aquí me encuentro en el carro. Ahora permítanme les muestro aquí lo que es el recibo. Ahí disculpen que ando un solo relajo. Miren ahí tengo los periódicos que fui a Walmart a comprar mis cupones. Aquí les muestro el recibo. Tenemos los dos paquetes de 6 barras de jabón Irish Spring en promoción a 3 con 99. Los dos enjuagues bucal colgate a 4 con 49. Luego se muestran las pastas dental colgate max a 3 con 99. Ahí están los cuatro productos. Y por último tenemos las dos pinturas del cabello L'Oreal a 8 con 29. Luego se muestran los cupones manufactureros de papel que di. Los cupones de 5 en 2 para las pinturas del cabello L'Oreal. Cupones de un dólar para el enjuague bucal colgate. Cupones de un dólar para las dos pastas dental colgate. Para las otras dos pastas dental colgate se aplicó el cupón digital de 3 en 2. Luego se muestran los cupones de la máquina roja. El de 5 en 25 en productos del cuidado oral colgate. El cupón de 4 para la pintura del cabello L'Oreal. El cupón de 3 en 2 en selectos productos Irish Spring. Yo aquí lo que hice fue que roleé un total de 23 dólares en extra books para nada más pagar 2 dólares con 50 más los impuestos de mi bolsa. Ya con los impuestos eran 5 con 47. Ahí utilicé lo que fue una gift card para pagar. Pero permítanme aquí les muestro que recibí mis extra books. Está algo largo esto. Tenemos aquí 6 dólares en extra books por comprar las dos pinturas del cabello de L'Oreal. También aquí imprimió mi extra books con valor de 8 dólares por realizar dos veces la oferta de las pastas dental colgate max. Como les dije el límite de la oferta es de 2. Yo realicé el máximo de la oferta por eso me dieron aquí 8. Y también aquí recibí 5 dólares en extra books por comprar dos enjuague bucal de 500 ml de colgate que los tengo aquí. Y por último aquí les muestro que recibí mis 2 dólares en extra books por comprar los dos paquetes de 6 barras de jabón Irish Spring. Entonces aquí están los 21 dólares en extra books que yo esperaba recibir en este momento de estas ofertas. Ya nada más me quedan al pendiente ahí 3 dólares por parte del Beauty Club. Ya dentro de dos días estaría recibiendo esa recompensa adicional. Así que no me quejo esta semana de CVS. Me fue muy bien en ambas compras ya que he podido obtener productos gratis esperando como siempre que si ustedes tienen los cupones puedan aprovechar algunos de estos especiales. Si usted viene comenzando a aplicar cupones le gustaría empaparse un poquito más acerca de cómo recibir esos cupones de la máquina roja, cómo combinarlos, cómo funciona el club de belleza. Yo le invito a que vaya a la lista de reproducción del canal. Hay una sección que dice CVS principiantes. Ahora sí me paso a despedir. Tengan todos un hermoso y bendecido inicio de semana. Nos sintonizamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.